Gracias por estos minutos. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, de este nuevo proyecto, de este tema que es ayudar y uno también se ayuda, ¿no? Claro, mira, la verdad es que es un proyecto increíble que a través del deporte, a través de la natación, a través de nuestras brazadas, podamos ayudar a niños con cáncer y eso es sumar brazadas. La comunidad acuática siempre está muy dispuesta a poder ayudar a gente que tiene menos, que es menos afortunada que uno y la verdad es un proyecto increíble que nos une como comunidad y como seres humanos. Entonces, invitar a toda la comunidad acuática y a todos aquellos que se quieran sumar a apoyar a estos pequeñitos. ¿Cómo te llegó esta invitación? ¿Cómo fue que decidiste? ¿Cómo fue que tomaste tú también esta iniciativa de decir, vamos, vamos a apoyar, vamos a hacer que esto sea cada vez más grande y que la gente se sume? La verdad es que soy muy afortunada. Ya desde el año pasado, Carlos me invitó al relevo, al maratón de 12 horas. Lamentablemente no pude participar por cuestiones de calendario, pero la verdad es que yo le había dicho que para este año estaba yo dispuesta a hacerlo y qué mejor que hacerlo en que si tengo en aguas abiertas lo que es ahorita mi fuerte y la verdad es que nunca dudo cuando me invitan a participar en un evento con causa. Para mí es un gran, gran gozo el poder participar, el poder ayudar, el poder sumar y por eso ni siquiera lo dudé y aquí estamos. ¿Cómo poder invitar a la gente para que también se sume a este tipo de causas, para que se sume a esta causa en específico? Porque ya habíamos escuchado y sabíamos que no solamente es para hacer basadas, para nadar, sino también se pueden sumar en otros tipos de cuestiones. Pues mira, yo los quiero invitar, la verdad es que primeramente invitar a la comunidad acuática a que vea el calendario de eventos que GoToSport y Aquina de Serrín están proponiendo para este año. Hay diferentes eventos, diferentes etapas, entonces la verdad está padrísimo el poder contribuir de esa manera. Gente que no sea de la comunidad acuática y que tenga ganas de apoyar, yo los invito a que sumen sus esfuerzos. Nosotros necesitamos sumar esfuerzos, sumar basadas para poder ayudar a estos niños con cáncer que no son tan afortunados como nosotros. Yo los invito a que se metan a la página de Aquina de Serrín, GoToSport, ahí vienen las cuentas bancarias donde pueden realizar depósitos, apoyo y de otra manera también es de que pueden asistir a los eventos, hacer una pequeña contribución, pero además apoyar a los que estamos ahí presentes, sumando brazadas, donando brazadas. Pati, por último, agradecimos. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. ¿Qué se viene para Pati? ¿Qué se viene en el ámbito deportivo y en el ámbito general? Pues mira, lamentablemente me encuentro ahorita con una lesión de hombro, tengo fractura de bíceps, entonces eso me tiene un poquito limitada, pero bueno, el calendario está ahí puesto, nada más estoy buscando cómo acomodar todo para que sea beneficio para poder participar y poder, pues ahora sí que tomar atención al hombro. Pero de hecho uno de los eventos que tuve que cancelar fue mi participación en el mundial de triatlón que era este sábado. Me iba precisamente ayer y tuve que cancelar debido a la lesión que tengo del hombro. Pero bueno, lo siguiente es correr el medio maratón de la Ciudad de México. Acuérdense que los nadadores no corremos, pero bueno, ahí estaremos participando. Está el Ocean Man en Mérida, está, bueno, espero llegar al gran fondo de ciclismo en Cozumel. Entonces, bueno, diferentes eventos estaremos participando, siempre involucrándome y todo lo que se pueda hacer para sumar y ayudar a gente menos afortunada. Y eso lo meteremos dentro del calendario y pues apoyar de esa manera. También estoy dando clínicas, entonces eso me tiene un poco ocupada en la agenda. Y como saben, tengo al equipo, tengo a mi equipo de Aguas Abiertas, Tim Coleman. Y bueno, estaremos participando en diferentes eventos. Y eso también me mantiene un poquito ocupada preparando a mis alumnos y llevándolos a diferentes eventos. Pati, muchísimas gracias. Invita a por último a la gente que se sume a esta causa. Oigan, entre más gente seamos, acuérdense, tenemos que sumar para ser uno. Individualmente sumamos poquito, pero si hacemos bola somos más fuertes. En equipo somos más fuertes. Ese es uno de mis lemas. Entonces, quiero invitarlos a sumarse a los eventos de Aquí Nadie se Rinde, de Go to Sport. Pueden nadar y si no saben nadar o no quieren nadar, pueden hacer contribuciones. Los invito a que visiten la página de Go to Sport y Aquí Nadie se Rinde para ver cómo pueden apoyar. Pero necesitamos su apoyo para que esos niños toquen la campana. Muchísimas gracias.